A más de cuatro años de estallar el escándalo por los sobornos de Odebrecht en el país y a casi un año de iniciar el juicio de fondo, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional agota sus últimas horas para concluir el caso en primera instancia. Tenemos detalles con Rafael Lara. La mañana del lunes 29 de mayo del 2017 es histórica en la República Dominicana. En esta fecha iniciaron los apresamientos de los 14 acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país. Funcionarios y legisladores activos para la fecha y de gestiones anteriores fueron recluidos en cárceles del sistema. El Ministerio Público señaló al empresario Ángel Rondón como la persona clave para la distribución de cientos de millones de pesos para conseguir obras del Estado Dominicano. El 7 de junio del 2018, el Ministerio Público presentó formal acusación contra 7 de los 14 imputados. Los cargos atribuidos fueron lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, entre otros. El 6 de julio de este mismo 2018, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia Francisco Ortega Polanco inició el conocimiento de la fase preliminar del caso. 11 meses más tarde, el 21 de junio del 2019, el juez Ortega Polanco dictó auto de apertura a juicio contra 6 de los 7 acusados. Luego de ser iniciado en la Suprema Corte de Justicia, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional reinició el juicio de fondo contra los 6 acusados, el 21 de septiembre del 2020. Casi un año después, el juicio agota sus últimas horas cuando ya presentaron sus argumentos finales de defensa. Los imputados Ángel Rondón, Tommy Galán, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Conrado Pitaluga está al turno y se espera que concluya en la audiencia de este jueves. Todos se han declarado inocentes, mientras el Ministerio Público pide condena de 10, 7 y 5 años de cárcel. El Ministerio Público pide además la confiscación de los bienes de cada uno de los imputados. Rafael Lara, CDN.